No sois vuestra cuenta corriente No sois el coche que tenéis No sois el contenido de vuestra cartera No sois vuestros pantalones No sois la mierda cantante y danzante del mundo Los valores de la raza humana son incaipulables Plasmados en esta pieza de forma tirable Dos amantes, pasión y sangre Un amor que parecía inquebrantable Y acabó el desagradable Quitadme la vida a un cielo si no me devolvéis mi honra Y ahora sí con mi espada tu barco zozobra Faustina vive a dos bandas Elegir su amor real o su amor de propaganda De todas se sale, pero quiero mi honor intacto Un adelanto de lo que verán en estos actos Que mejor que hablar en verso Y así saciar mi ego Donde yo vivo disperso El amor llega, el orgullo nunca espera Almas prisioneras hasta que se mueran La venganza pega, la muerte acecha y es certera Lo que ves es la batenera El amor llega, el orgullo nunca espera Almas prisioneras hasta que se mueran Es un proyecto en el que nosotros Lo que buscábamos era la colaboración entre las diferentes artes Para poder aprender, para poder compartir entre nosotros Esos conocimientos que muchas veces no llegamos a tener De otras disciplinas y que nos pueden ayudar a la nuestra propia Esto da como resultado una obra en la cual Es una obra que es fruto de la generosidad entre los diferentes artistas Y aparte en la que el público se siente muy integrado Y pasa a formar parte del hecho teatral que ponemos en escena Creo que llegó este proyecto Pues en el momento perfecto Porque igual me llega un año antes Y me muero el miedo De decir Tanta gente Tanto coordinar Porque es que es esto Es una tarea de logística Y de coordinación de seres humanos Más que otra cosa Más que otra cosa Que todo el mundo esté vestido Que todo el mundo ensamble a tiempo Y me hubiera llegado en otro momento Y me hubiera dicho un no radical Por miedo Pero me pilló en un momento aventurero Que se yo No sé, lo vi No sé No sé Quise ¿Sabes? Cuando dices Venga, va Que quiero Quisimos separar muy bien Que el teatro pudiese vivir sin el resto de las partes Y que el resto de las partes Fuesen un complemento para otras generaciones Nos pareció también que el hip hop Era una buena base Que podía representar prácticamente Un nuevo estilo de una generación completa Y por eso quisimos darle esa composición El baile era un complemento perfecto Para el propio hip hop Y pensamos que teníamos tres partes Una parte teatral Una parte musical Y una parte escenográfica Y aún así Quisimos ir un poco más allá Porque al principio Planteábamos hacer unas escenografías más vistosas Pero creímos que Quizás en vez de dedicarnos nosotros Como adaptadores a hacer esas escenografías Merecéis más la pena contar también Con un artista plástica La parte de la música Los cuentos de esta escena Es que estáis todos Sí, claro Queríamos una obra Que mantuviese cierta fuerza de la mujer Que es algo muy poco habitual en esa época Y queríamos este caso curioso De Burlador de Sevilla Que preparó Igual zozobra Siente ya mi corazón Por el dueño a quien adora Por el traidor a leves Que viví mente Me abandono Da mucho miedo ensayar en ese espacio Porque el espacio Porque el espacio es mucho más reducido Porque realmente Las entradas y salidas de escena No van a ser las que van a ser allí Pero bueno Nosotros por nuestra parte Estamos muy acostumbrados A hacerlo así Y supongo que ellos Con el tema de actoral también Yo he estado muy a gusto Porque son personas así Como muy accesibles El trato es muy bueno Sara y Javi A lo mejor son los directores de la obra Pero bueno A mí por ejemplo Me han dado mangancha Para organizar Pues todo lo que Ha sido la parte coreográfica Supongo que a Silvia Pues le habrán dado también su parte Entonces yo no he tenido ningún problema Ha sido muy agradable Trabajar con ellos Arriesgada Es generosa Atractiva Dinámica Rebosa orgullo en esta obra Faustina espada china Y a Pablo le sobra Y es que nadie está dispuesto A ceder puestos gratis Carecer de honor es lo peor Tenerlo es el estasis Ya sabéis El ego y sus variantes Tener talante Clave del éxito Hacen test